En lo más destacado del día, Daniel Salcedo rindió su primera versión ante la Fiscalía por varios delitos que se investigan en su contra. Según su abogado, Salcedo no pretendía fugar del país. Además, no estaría en condiciones de recibir el alta médica. Que Daniel Salcedo ya cuenta con las facultades de colaborar con la justicia, pues está lúcido. Mencionó su abogado defensor, Luigi García. Es así que este lunes rindió su versión por el delito de fraude procesal, por intentar huir del país en una avioneta. Al momento en que se produce el impacto, despierta a Daniel Salcedo porque lógicamente van descansando dormidos. No estaba fugando. No, Daniel Salcedo se dirigía al vecino país de Perú para defenderse en libertad. Paralelamente, sus defensores solicitaron que se revoque la prisión preventiva por peculado, otro de los delitos por los que está siendo procesado. El pedido fue negado. También se lo acusa de lavado de activos y existe una cuarta investigación por asociación ilícita. Nosotros no descansaremos hasta interponer todos los recursos horizontales y verticales con el ánimo de que se revoquen las prisiones preventivas y con el ánimo de que a futuro se establezca y ratifique el estado de inocencia. La diligencia se desarrolló en el hospital Guayaquil, hasta donde acudió además Jocelyn Mieles, involucrada en el accidente aéreo. También estuvo presente Alfredo Arboleda, abogado de Alfredo Adún y su hijo. No tiene nada que ver ni la familia Adún Busquetti ni la compañía. Más él desconocía de quién pertenecía la avioneta, pertenecía a todo. Salcedo recibiría el alta médica en aproximadamente 15 días. En su contra, pesan tres órdenes en depresión. Informó Jorge Salazar.